Música Ahora queremos invitar a la doctora Elsa Noguera, quien le va a entregar el certificado de visitantes ilustres. La doctora Radamel Falcao García lo recibirá junto con la bandera de la ciudad de Barranquilla. Igualmente invitamos a Falcao a obsequiarle la camiseta a la doctora Elsa Noguera. Ahora, ese certificado dice, y me permito leerles en un momento, luego de este instante, pues van a poder tomar sus fotografías todos los colegas y también los colegas camarógrafos tendrán su imagen. La alcaldía del Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla declara huéspedes de honor a los jugadores y cuerpo técnico del Club Mónaco en armonía con la tradición pionera y el carácter abierto y solidario de la ciudad de Barranquilla que les acoge fraternalmente durante su visita para competir con el Club Local Atlético Junior en el marco de la Copa Euroamericana. Barranquilla, julio 18 de 2014. Elsa Noguera de la Espriella, alcaldesa distrital de Barranquilla. El fuerte aplauso, por favor. A la espera de la camiseta del Mónaco. Ilustres visitantes, nos sentimos muy honrados con su presencia. Y el fuerte aplauso, bienvenidos a todos los representantes del Mónaco que van a estar disputando con Junior esa Copa Euroamericana. Muy bien, la doctora Elsa recibe amablemente la camiseta de Falcao. Gracias. Gracias. Gracias.